Soy un grano de arena que alaba a Dios Una gota en la lluvia que alaba al Señor Un puñado de sal de un salar Una gota de agua en el mar Necesito alabar la grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto a quién soy ante el poder de Dios Como un río que corre buscando el mar Como abeja en su viaje buscando el panal Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final Algún día veré la grandeza de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto a quién soy ante el poder de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador 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 A su bendito nombre sea la gloria 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 A su bendito 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 nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy, por eso hoy, por eso hoy, por eso hoy, por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me diga el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Eternamente santo Y sublime Eternamente santo Encontro Desde el final De su voz y des viendo Res leisten Fil fun Gracias por ver el video.